Hola chicos, bienvenidos a mi canal, tenemos un reto, ¿están listos? Hola chicos, ¿cómo están? Pues nada, aquí venimos a dar respuesta al challenge de la semana pasada. Hay 20 guantes en un cajón, 5 pares de guantes negros, aquí están 1, 2, 3, 4, 5 negros, 3 pares de marrón, 1, 2, 3 marrón y 2 pares de gris, 1, 2. Puedes seleccionar los guantes en la oscuridad y podrás verlos hasta después de haber hecho una selección. ¿Cuál es la menor cantidad de guantes que debes seleccionar para garantizar obtener lo siguiente? El inciso A te pregunta para obtener al menos un par, entonces vamos acá a la parte del inciso A, al menos un par, entonces si quiero agarrar, tener al menos dos del mismo color, pues uno pensaría, pues con que agarre dos, pero ¿qué tal si salen de diferente color? Y agarras otro y sale de diferente color. Entonces hay que fijarnos que tenemos tres colores diferentes, ¿sí? Tres colores diferentes. Entonces, si uno tiene muy mala suerte, pues los primeros que va a agarrar van a ser de los tres colores diferentes, pero el cuarto, el cuarto, tiene que ser un color repetido. ¿Por qué? Pues porque nada más hay tres colores. Hay que ser de color repetido. Muy bien, entonces ¿cuál es la respuesta? Pues tengo que agarrar al menos cuatro. Vamos al inciso B. Me piden tener al menos un par de cada color. Entonces aquí hay que pensar, un par de cada color, pues uno podría decir, bueno, ¿qué tal que yo soy súper suertudo? Y nada más tengo que agarrar seis, digamos estos seis. Pero bueno, acuérdense que no podemos ver. Entonces hay que ir a lo seguro, chicos. Entonces, incluso si uno tuviese muy muy mala suerte y no agarrara un par de cada color al inicio, pues lo que tendrías es que primero agarrarías todos los negros quizá y luego todos los marrones y los grises podrían salirte hasta el final. Entonces hasta el final agarrarías estos dos. O bueno, cualquiera de estos dos. Pero la cosa es que primero tendrías que haberte acabado todos los negros y todos los marrones y luego ya agarrar otros dos grises. Entonces tenemos que son dieciséis negros y marrones y el último hay que agarrar dos grises. Entonces la respuesta es que hay que agarrar... Agarrar. Agarrar suena feo, ¿verdad? Agarrar, al menos dieciocho guantes y listo. Si tienen algún comentario, alguna duda o algún reto que me quieran sugerir. Agarrar. 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 Gracias.